¿Qué es el desfile en Puebla? Es un acontecimiento que tiene que ver con reactivar todo el espíritu escolar, tiene que ser un desfile de tal suerte que se lleve a cabo en todo el estado. En todo el estado no vamos a traer a los estudiantes del interior del estado a desfilar a Puebla, no. En Puebla van a desfilar los estudiantes, las escuelas del municipio de Puebla, en Tehuacán las de Tehuacán, en Ajalpan las de Ajalpan, en Teziutlán las de Teziutlán y así en cada municipio habrá desfile. En los 217 municipios habrá desfile.